¡Prim! Y me trajeron de vuelta, sentires que nunca se harán olvidar. Y me trajeron de vuelta, sentires que nunca se harán olvidar. Como ese grillo del campo, que solitario cantaba. Así perdido en la noche, también era un grillo viva y mi zamba. Así perdido en la noche, se va mi zamba palomita. Lloraré, lloraré, lloraré toda la vida. Si la que amo tiene dueño. Cuando la muerte me lleve por sus caminos de sombra, el viento me ha de traer esta zamba que te nombra. Lloraré, lloraré, lloraré triste y solo en este mundo. Yo quisiera olvidar, es imposible mi bien, mi bien. Tu imagen me percibí, tuya es mi vida, mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, te río con la falsía, con que apaga tu amor, tu amor. Te río con la falsía, con que apaga tu amor, tu amor. Angélica, cuando te nombro me vuelve a la memoria. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. No olvidaré, cuando en tu Córdoba te vi, vi tu clavel bajo los árboles robé. Mi brazo, fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los árboles. Mi brazo, fueron tu nido, mi brazo, fueron tu nido, tu pelo, la luz de la luna entre los árboles. Corazón, ¿por qué no caes? No te cansas de llorar. No ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo. No ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo. Ayer le he visto con otro, alegre la vi pasar. Gana tuve de gritarle, engañera, pan se va. Gana tuve de gritarle, engañera, pan de bar. Sueños hice de distancia, me empujaron a viajar. Hay que andar y mirar para comprender, que no hay cielo como el Córdoba. Córdoba, nada del encanto, del hablar golpeadito y tranquilo, me fui sueño, regreso canto. Sincero, sincero, sentido, canto que en cada latido, te brinda mi corazón. Samba, de mi esperanza, amanecida como un querer. Sueño, 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 sueño del al, que a veces muere sin florecer. Estrella, tú que miras, tú que miras, tú que escuchaste es mi padecer. Estrella, deja que cante, deja que quiera como yo sé. Estrella, deja que quiera como yo sé. Muy adentro el corazón, donde palpita la vida, siento como un comezón, hay ser mi prenda querida. Cuando pasé por tu rancho muy cerca en la madrugada, marchadito con aloja de cantar una vida. Anoche antes de dormirme debajo un cielo nulado, a pensar en tus ojitos y todo el cielo estrellado. Ya que hay manta de andes hoy, me he traído esta chacarera, bailarla alguna vez, pero no una vez cualquiera. Para qué quiero vivir con el corazón desecho, para qué quiero la vida después de lo que me has hecho. Yo te di mi corazón, vos el tuyo me entregaste, con engaños hacia el mío, prenda lo despedazaste. Ay, por qué fuiste tan cruel, si tu cariño esperaba, por qué jugaste conmigo, prenda sin te idolatraba. Ya del mundo olvidé, de ese engaños y amargura, pero lo que vos me hiciste, prenda de mi alma perdura. Al otro lado del río tengo una chinita, al otro lado del río tengo una chinita. No te vayas a marchar, cruzando a los chumucos y a su rancho y llegar. Upia, upia, guitarrero, no te vayas a machar. Upia, upia, guitarrero, que tenemos que bailar. Donde tengo un changuito, churito, como no hay. Upia, upia, guitarrero, no te vayas a machar. Upia, upia, guitarrero, que tenemos que bailar. Changuito, pelo duro, dulce como el patay. Amalaya, yo tuviera la suerte del gavilán, que se lleva de un bolido lo que no le quieren dar. Amalaya, yo tuviera la suerte que tiene el gallo, que pega la media vuelta y hay nomás montacaballo. La suerte que tiene el sur y yo la quisiera gozar, tener sello, tener siete, ni aunque tenga que empollar. Chacarera, chacarera, pa' bailar la noche entera, el diablo se lleve juntas a las viejas cuenteras. Changuito, manos teñidas, carita triste more, haciendo bombo el cajón, endulza tu larga pena. Te creaste como el hututu entre el monte y el camino, sobre un caballo de palo galopavas tu destino. Destino de niños pobres y de vientos campesinos Changuito de los mandados pa' cuando quiere el vecino Me estoy mirando pasar desde el fondo de los años Yo también los tres zapatos en la plaza de Santiago Yo tuve un gatito pardo de buena cría Yo tuve un gatito pardo de buena cría Cazando las surpilitas pa'l rancho traía Cazando las surpilitas pa'l rancho traía Izquita ya causaray, mi gato de compañero Él campeaba los pájaros, no caca ni cocinero Cazando las surpilitas pa'l rancho traía Los apuros me enseñaron, nunca he sido pensador Y manículo paisano del gatito cazador De buena cría Cazando las surpilitas pa'l rancho traía Quien te amaba ya se va Quien te amaba ya se va Supuesto que otro a venir Se acabarán tus tormentos Ya se va tu tormento Ya se va tu tormento No es toque otro avenido, toma esta rosa encarna y ábrila que está en Capur Toma esta rosa encarna y ábrila que está en Capur Y verás mi corazón abrazado con el tuyo Y verás mi corazón abrazado con el tuyo No llores mi alma, no llores no, que por tu pena me muero yo No llores mi alma, no llores no, que por tu pena me muero Cochero cuánto me cobro por llevarme hasta la casa Cochero cuánto me cobro por llevarme hasta la casa De mi comadre Paulina que vive en la veredad No piense en lo que me cobra porque el chino anda con plata Ande el carro culatero por catarbinos y grapa Se me ha calentado el pico y hoy mi San Pedro me para Yo veo en usted amigazo que ganita no le falta Allí le iremos pegando a la casa y la empanada Tortitas con chicharrones y aceitunitas acá A los huesitos picantes al rinito y la pichanga Cueca de la viña nueva, murón de la tierra al pecho Dulce, dulcecita como cuelgan de esas que se cuelgan en los techos Dulce, dulcita como cuelgan de esas que se cuelgan en los techos Sácales piche a la bordales que la carana recién empieza Lo poco es mucho, lo mucho es nada Todo depende de la cela Sácales piche a la bordales que la carana recién empieza La cueca anda en el aire jugueteando, jugueteando Vuela, canta, enamorando Risas, flores, en el viento van brotando Si supieras palo, como te anhela mi corazón Y aunque mientas, yo se que me estas amando Siempre, 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 tira tu pañuelo blanco Ante el crí, ante el cristo redentor Se arrodillaba un arriero Y rogaba, y rogaba por las almas De los bra, de los bravos granaderos Quiero elevar mi canto como un lamento de tradición Para los granaderos Para los granaderos que defendieron a mi nación Pido para esas almas Que las bendiga nuestro Señor Oiga cocherito Por cuanto me va a llevar A la calle casero A la calle casero Frente al pancero Me va a dejar A la calle casero Frente al pancero Me va a dejar Quiero comer aquí Que pique hasta reventar Para volver a casa Para volver a casa Y decirle a Juana que se canta Para volver a casa Y decirle a Juana que se canta Sí Oiga cocherito Por cuanto me va a llevar A la calle la prida Vuelta a la esquina José Julia A la calle la prida Vuelta a la esquina José Julia Suba nomás Señor Que nada le va a costar Y en la calle casero Frente al pancero Hemos de arreglar Y en la calle casero Frente al pancero Frente al pancero Quebrado Morada de San Lorenz, la sombra de los Nogar, morada en la zarzayor, madura amor bajo el chal-chal. Morada en la zarzayor, madura amor bajo el chal-chal. Canción de los chal-chaleros, el tiente de pluma en flor, abierto color del seibo láctimado, el corazón. Yo no le canto a la luz, porque alumbrará nada más. Le canto porque ya sabe, de mi largo camino. Le canto porque ya sabe, de mi largo camino. Perdido en la cerrazón, quién sabe, mi vida, por dónde andaré. Más cuando salga la luz, cantaré, cantaré. El día muere en la noche, la noche muere en el día. Pero mi amor por ti no morirá, pero mi amor por ti no morirá, no morirá jamás. Porque tú eres en mi vida, porque tú eres en mi vida, la esperanza, me has brindado todo un cielo de bondad. Porque tanto, tanto, tanto que te quiero, que mi amor por ti no morirá jamás. Pero mi amor por ti no morirá, jamás, no morirá jamás. Porque quiero pedirte, que me compre, linda bandera, desde el alma quieto, esperando que viniera. Desde el alma quieto, esperando que viniera. En un amor con ciamatán, todas mis esperanzas. Y esperándote estoy, mi linda paloma blanca. Volveré, 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 me espera la noche vestida de azul. Y hasta el arroyito que baja del cerro, traerá recuerdos de mi juventud. Y hasta el arroyito que baja del cerro, traerá recuerdos de mi juventud. Pasar de blanco jardín, que aroma en el patio del viejo jardín. Un beso de luna me espera en los valles, mi rancho, mi mar, todo mi sentir. La casa, ya es otra casa, el árbol ya no es aquel. ¿Han volteado hasta el recuerdo? ¿Entonces a qué volver? ¿Volver? 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 ¿Para qué? Para sentir otra vez, que se desboca tu ausencia. Dormí de mis venas, borra de mi piel. ¿Para qué muera tu ausencia? ¿Entonces a qué volver? Somos los artilleros, que a la par del cañón, echan rodilla en tierra a los que a la guerra van con valor. Echan rodilla en tierra a los que a la guerra van con valor, porque ha sonado el clarín. Allá voy a luchar, peligra nuestra bandera, mano extranjera la quiere así. Venirá nuestra bandera, mano extranjera la quiere así. Y el tinto ya va a partir, y el cañón va a tronar. No quiero dejarte sola, mi negra, porque me has de olvidar. No quiero dejarte sola, mi negra, porque me has de olvidar. No quiero dejarte sola, mi negra, porque me has de olvidar. No quiero dejarte sola, mi negra, porque me has de olvidar. Las penas y las vaquitas se van por la misma sed. Las penas y las vaquitas se van por la misma sed. Las penas son de nosotros, las venas son de nosotros, las vaquitas son ajenas. Demorate mi llamada, tomo otro gallo de vino. Y cántame una tonada, carrerito San Juanín. Y cántame una tonada, carrerito San Juanín. Canta la loica, canta el sol sal, y es tanta mi pena que quiero llorar. Y es tanta mi pena que quiero llorar. A los bosques yo me interno, pa' consolarme llorando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. A los bosques yo me interno, pa' consolarme llorando. Y los bosques me contestan, lo que has hecho estás pagando. En la distancia no te olvido, en la distancia te quiero más. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás jamás. Perdonaría toda la ofensa, pero olvidarte jamás jamás. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicés, porque me han pagado mal. Yo vendo unos ojos negros, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechicés, porque me han pagado mal. Más te quisiera, más te amo yo. Y toda la noche lo paso, suspirando por tu amor. Y toda la noche lo paso, suspirando por tu amor. Que dulce encanto, tiene mis recuerdos, merceditas, aromada florecita, amor mío de una vez. La conocí en el campo, allá muy lejos, una tarde, donde crecen los trigales, provincia de Santa Fe. Así nació nuestro querer con ilusión, con mucha fe, pero no sé por qué la flor se marchó y estoy muriendo afuera. Pero mandola con loco amor, así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón. En un pueblito de salta, la gente de baile está. Con chicha y pata de cabra, hasta el alba bailará. Mientras que Dios cobremos, cantando esta humilde salvador. Mientras que Dios cobremos, cantando esta humilde salvador. Mientras que Dios cobremos, cantando esta humilde salvador. Al ver su prenda perdida, montó en su flete al azar. Ató la guitarra, ató la guitarra, ató la guitarra a los dientos, para no volver jamás. Mientras se iba a dejar, cantando esta humilde salvador. Campanita de mi pueblo, que está ahí tocando, tocando esta humilde salvador. Campanita de mi pueblo, que está ahí tocando, tocando esta humilde salvador. Campanita de mi pueblo, que está ahí tocando, tocando esta humilde salvador. Viene mi canto sol, por una senda dormida. La guitarra, madera hecha a mí, vientre de zamba, mano curtida. La guitarra, madera hecha a mí, vientre de zamba, mano curtida. La tierra brota dejando, al aire su caucearico. Carne del monte sombrío temblar, grito del vago alero. Amanecer de corcazo y jilguero, al pie del silencio de la noche. Ramas sonoras, donde han brotado mis sueños, en tu tallo vengo a dejar, el temblor de mi nostalgia. Quiero vivir en tu sentir, de niña enamorada. En tu boca, en tu boca, se ha quedado, hecha zamba mi vida. Intimo ser, que ha de volver en música perdida. Intimo ser, que ha de volver en música perdida. La lluvia, la lluvia, la viendo está, tu palidez con mi canto. Y siento gusto a distancia, el cielo llora mi llanto. Y siento gusto a distancia, el cielo llora mi llanto. Estoy en la soledad, buscando tu imagen en sueño. Me queda solo el recuerdo de tu mirar, tu ternura. Estoy buscando tu mano, tomarla y hundirme en tu pelo. Un día llegaste a mi vida, un día te fuiste. Vivir con tu ausencia es morir cada día. Tan solo me queda el camino, el recuerdo. Ya no hay otro día. Quisiera poder regresar al tiempo de ayer, a ese tiempo feliz. Al momento que pasa fugaz, sin pensar ese amargo final, sin por qué. Por qué, siempre el por qué, es el grito que brota de mi alma. Por qué no estás cuando te nombro, en la oscura soledad de mi alma. Amor es dolor, es el llanto, es fuego, es la vida. Es el grito que quiere alcanzarte en mi voz que sea paz. Es canto mi canto. Ahora que estás ausente, mi canto en la noche te lleve. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Tu pelo tiene el aroma de la lluvia sobre la tierra. Mojada de luz, en mi guitarra anoche. Siñendo voy tu cintura encendida por la estrella. Hoy tu recuerdo lastima mi piel de ausencia estremecida. Por que en ella me vuelve a crecer, la ternura de la vida. Voy muriendo cada amanecer sin tu boca entre la mía. Río nocturno del sueño, tu sangre junto a la mía. Con el sabor de la sal interior, las lágrimas serán gotas de mar. Y el alma colondrina que en el tiempo sereante, el amor vuelve. Cuando salí de Santiago todo el camino lloré, lloré sin saber por qué. Pero si les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día flojé. Deje que eso es lo querido y el rancho donde nací. Donde tan feliz viví alegremente cantando. En cambio vivo llorando, igualito que el crepí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr. De mi memoria apartar y hacer que te eche al olvido. Ay, mi Santiago querido, yo añoro tu quebracha. Mañana cuando me muera, si alguien se acuerda de mí. Llévenme donde nací, si quieren darme la gloria. Y toquen a mi memoria la doble que canto aquí. Cuando se muere la tarde pintando los algarrobús. Crece en el aire en silencio y canta tu violín. Todos tus hijos quichuitas guardan un bombo en el pecho. Cajoneando suavecito y canta tu violín. Hoy estoy lejos del mago pero se me endulza el alma. Cuando lloras chacarera desde tu violín. Paísito para vecino, déjame que te acompañe. Con el llanto sincomado de mi corazón. Con vistillo y con machaco yo aprendí la chacarera. Las cantaba todo el día, vaya en saltacampo afuera. Andando por payo, gata de changuito ya sabía. Que aunque no llenen de gringos, a ellos no los cambiaría. Me rodeaban las guitarras, bombos y trajes de gaucho. Cucha que lindo le queda a todos estos paisamas. Si ya tenés veinte años y no sabes decidir quién. Ven y te paré el folclore, no hace falta que te invité. La fortuna de mi tierra tiene precio y no lo tiene. Su moneda solo su cantar. La vida hacia el mamula creciendo van sus misterios. Por los parches prepa la ilusión. Tal vez canta en su desdicha, tal vez canta en su esperanza. Su garganta sueño y salida. Ya despiertan los negueros y estallan los montes en salamanca. Han parido las chacareas. Desde lejos he llegado de la tierra del Mistor. Estoy quemado por el sol y curtido por el viento. Yo canto con este acento, santiagueño soy señor. Me gusta el pata y la ñapa y el arrope de chañar. Agua muerta pa' tomar mate, tortillo y chipaco. Y unas hojas de tabaco con chalas para pintar. Cuando me quiero alegrar yo me voy pa' las trincheras. A bailar las chacareras debajo de los cintines. Con arpa, buco y violines y unas cajas vidales. Pa' lo que guste matar soy seguro servidor. Regular zapateador y bueno pa' las caveadas. El pago de los taboadas, santiagueño soy señor. El día que yo me muera que nadie me haga velorio. Que toditos mis amigos chupen y canten a coro. Que repite fuerte el bombo pa' que se escuche en el cielo. Así sabe tanta Dios que el que llega es santiagueño. Que amanezcan junto a mi rezando y contando cuentos. Que nadie se ponga luto ni llore en ningún momento. Eso es todo lo que pido y a mis queridos amigos. Cuando mueran, prendan cohetes y han de rociarme contigo. Prín. Con la pollera yuta a las trenzas largas te vi pasar Y hay no más amistad y no en el guardapatio lo hice rayar Y hay no más amistad y no en el guardapatio lo hice rayar ¿Cómo olvidarte cerrillo si por tu culpa tengo mujer? Morena cerrillana con alma y vida te encantaré Todos los carnavales para cerrillos te llevaré Seibo Maduro, tu sombra ya no está Trunca quedó tu vida, te han hecho descansar Y el monte santiagueño por vos quiere llorar Al vibrar sus entrañas mi canto quiere salir Respechando la zamba que lleve en el sentir De este bombo legüero que canta junto a mí Zambita del patitier Pechando la marcha te ide bailar Con un bombito que apure el parche Y un guitarre debe acorrar Con un bombito que apure el parche Y un guitarre debe acorrar Bajo el farol de la noche Perdido en la noche Perdido en la noche perdido en el vino Perdido en el vino y el polvo a ver Y un guitarre que se va a hacer Tras el gualillo de los pañuelos Se han visto un día de iré bailar Con un bombito que apure el parche Y un guitarre debe acorrar En esas noches por mano hogar Cuando la luna se quiere machar Le roban los montes zambitas de antaño Que viejos violineros solían tocar Le roban los montes zambitas de antaño Que viejos violineros solían tocar Zambitas que traen Cantares de ayer Sembrando vizquilas de arpa El temidalero toque el violinero Que la mano gasteña no sea inescapada Que el temidalero toque el violinero Que la mano gasteña no sea inescapada Prín Prín Mirando abajo Parece un sueño Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Paisaje Paisaje de catamar Con mil distintos tonos de ver Un pueblito aquí Otro más allá Y un camino largo Que baja y se pierde Bueno La hará irá La irá Y un camino largo Que baja y se pierde Yo no canto por vos Te canta la zamba Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Y dice al cantar No te puedo olvidar No te puedo olvidar No te puedo olvidar Zambita canta No le esperes más Tienes que pensar Tienes que pensar Que si no volvió Es porque ya te olvidó Perfuma esa flor Que se marchitó Que se marchitó Que se marchitó La de una veredazón La de una veredazón Calle angosta Calle angosta La de una veredazón Yo te canto Porque siempre Estarás en mi memoria Yo te canto Porque siempre Estarás en mi memoria Calle angosta Calle angosta Si te abran Radra o los chocos Un tun tun Tienes Ya estaba Agotí Con la tonada Calle angosta Calle angosta Calle angosta La de una veredazón Sola Despierta este sueño De amor Muchacha De mi vida Hoy siento Que te vas Con el sabor Del beso Que te di En la despedida Hoy siento que te vas con el sabor del beso que te di en la despedida ¿Por qué nuestro amor? ¿Por qué esta canción? Si en ella dejó mi llanto Perdido en el tiempo te nombra mi ser, nombrándote siempre mujer Una vieja se moja de aloja, y una moza coqueta y donosa Al bailar esta cuesta preciosa, su cara de rosa se vuelve mi mos Al bailar esta cuesta preciosa, su cara de rosa se vuelve mi mos En el día todo es alegría, en la noche todos van en coche Y en la fiesta plena de color, la voz del cantor invita al amor Y en la fiesta plena de color, la voz del cantor invita al amor Pasan los años cantando, no dejas hambrano cansado de andar Y viene un cafayateño, golpeando su bombo en polo román Para los chalchas que desde lejos, vibran con este cantar Como la tierra chaleña, arisca y gredosa también musical Sube a la rama del silbo, espancho que llega desde el litoral Trae los acordes donde se esconde un grito de zapucar Su sangre no viene a dar, canción y juventud De aquella rama que dio aquel tronco, nació este gajo cantor Por ser el hijo mayor, vacundo Sarabia, cantamos con vos Que lindo cuando en las tardes la luna reparte amigos Sobre Colonia Benítez, lugar donde quiero estar Poder cantarle con alma, poder soñar con tus noches Quisiera tenerte siempre, muy dentro del corazón Yo no sé qué es lo que tiene el campito de Marcelo Que uno se queda cantando hasta ver amanecer El día nos va cubriendo, qué lindo se ha puesto el pico No vaya a apagar el fuego que otra vez vamos a empezar Una tira por allí, una tava por acá, unos trucos porque no Y unos vinos, sí señor, que vivan siempre las noches Y el nombre de aquel lugar A mi país yo lo quiero de veras Pues me enseñe a Boaiza Su bandera Me dio una casa Donde aprendí Que la mentira no sirve para vivir Yo he nacido en este país Y aquí también quiero morir Pero quisiera alguna vez verlo reír Dejemos toda la ambición, el egoísmo y la maldad Llegó la hora de darle un poco de paz A su edad ya se sienten los años Que devoran su vitalidad Tiene miedo de estar marchitado Y aburrido a la hora de jugar Sin poder corretear tu pelota Porque el cuerpo no lo dejará Muchas veces pierde la razón Dando rienda suelta la emoción De volver a sentir la frescura Que salpica un noviembre al llegar Quien lo viera cambiando pañales Quien lo viera teniendo su hermana Todo empezó como un juego Y siempre estuvieron ustedes Ustedes nos alentaron Decirles que yo no quiero Decirles que los queremos Decirle mil gracias a mí Le damos el corazón Lairalalalaira Lairalalalairala Lairalalalaira 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 Soñé que el río me hablaba Con voz de nieve cumbreña Y triste me recordaba Las cosas de mi querer Que cosa triste ser río Quien pudiera ser laguna Oír el silbo en el junco Cuando lo besa la luna Tú que puedes, puedes Me dijo el río llorando Los cerros que tanto guié Me dijo Allá te están esperando Los cerros que tanto guié Me dijo Allá te están esperando Tú que puedes Vuelvete Primo Primo Paisana de verdad Cultiva por eso Mujeres de salas ya no pienso que haya otra mejor Mujeres de salas ya no pienso que haya otra mejor Para usted Tengo en mi bandoneo Doña María río El canto mío de corazón Doña María río El canto mío de corazón En lo de María nos va La noche llega a bailar Y se vuelve guitarrero El vino coplero Después de cantar Y se vuelve guitarrero El vino coplero Después de cantar Si algún día por Santiago vas Llégate a lo de María nos va Hay un bombón, una guitarra Y una gana loca de querer cantar Hay un bombón, una guitarra Y una gana loca de querer cantar Cuando salí del par Le dije adiós con la mano Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta al radio Y se quedó mamá vieja Muy triste en la puerta al radio Mamá vieja Yo le canto desde aquí Esta samba Que una vez le prometí Sambita hice la primera Pa' que se acuerde de mí Para bailar la samba Bien Tucumán Bien Tucumán Bien Tucumán Tómate un traguito y vino Pítate un chala Pítate un chala Pítate un chala Pacharay mi Tucumana La boca como trantera Brasito de palo santo Canilla chueca Canilla chueca Canilla chueca Pero ay mi Tucumanita Si es pura Roma No se osvienta ¿Verdad? ¡Verdad!